El enamoramiento y sus obstáculos, la historia en común de muchos hermanos sandieguenses. De San Diego al Mezquital revive entre muchas otras cosas, aquellos momentos inolvidables que marcaron para siempre nuestras vidas. Yo soy tu amigo Carmelo Vega, dale like, suscríbete a nuestro canal, comparte nuestro contenido y acompáñanos a ver esta triste historia. Gracias.